Ya un poco más calmado, más tranquilo, porque hay que decirlo, yo me pegué una llorada, me ataqué, me atacó ese sentimiento. La última vez que yo lloré fue cuando América ganó el campeonato, pero no lloré tanto, entiendan eso. En el 2019, ahí me ataqué muchísimo, demasiado. Yo por lo menos soy muy pasional en esto, pero bueno, ese es el tema a nivel personal. Quiero hablar un poco del tema de la selección, no hablar de datos, no hablar del juego, no hablar de eso. Hablar de una construcción, una construcción y unos reconocimientos que hoy pocos están viendo. El primero, Peckermann. Peckermann, a pesar de que ya no esté en la selección, es uno de los artífices materiales para abrir el camino y hacerle ver a los colombianos que la selección es una selección que tiene fruto. Él explotó jugadores como Cuadrado, como en su momento Muriel, como en su momento James, que lo puso como GPS en el Mundial de 2014 y hoy su alumno, Lorenzo, también lo puso ahí en GPS y sin duda alguna es el mejor jugador de la Copa América, por encima de Messi, por encima de cualquier otro jugador que ustedes digan. Siento algo de nostalgia porque él no va a estar, digamos, como ahí al frente junto con Lorenzo. También siento algo de nostalgia porque pienso que Falcao también merecía estar en esto, pero lamentablemente no lo está. Obviamente por el tema de su nivel, ya está en otros pensamientos, en otras temáticas con millonarios. A pesar de sus críticas, creo que Cuadrado también fue en su momento una ficha fundamental. No voy a decir tan emocionado y me cuesta a veces cómo hablar de eso. Pero bueno, fue una ficha fundamental y lamentablemente tampoco está. Siento que estos jugadores en especiales merecen también un reconocimiento por este camino. Ahora, hablamos de James. Hoy muchos están literalmente con él, todo. Pero en su momento cuando Cuadrado nos goleó, hubo muchas críticas hacia James. En su momento con Sao Paulo hubo muchas críticas hacia James. Esto nos demuestra que aquí el 10 del 2014 todavía sigue activo, todavía sigue mostrando lo que tiene en Prime, todavía sigue mostrando lo que tiene mucho por dar. Y aquí es donde yo siento una satisfacción enorme, porque yo fui una de las personas, no puedo decir si muchas, no puedo decir si pocas, pero sí puedo decir que fui una de las personas que nunca le saltó la mano. Siempre creyó en él, siempre lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. Definitivamente me siento un fresquito, un fresquito por él. Un fresquito porque personas como por ejemplo Carlos Antonio Vélez no daban un peso por él, no daban un peso por Lorenzo. Y Lorenzo hizo lo mínimo que se le estaba pidiendo, llegar a uno a final. Ahora, nos toca contra Argentina. Y revisando el juego contra Uruguay, la expulsión obviamente de Daniel Muñoz ante la provocación. Y también hay que decirlo, la provocación que le hizo José María Jiménez a Davison Sánchez, que era tocándole la cabecita y después Davison se lo devuelve con un golpe en el estómago. Esas son provocaciones y provocaciones que nos salvaron, nos salvaron, nos salvaron, afortunadamente. Y Colombia tiene que pensar mucho en eso, todos tienen que pensar mucho en eso, en no dejarse en provocar, sobre todo en las defensas, sobre todo en los jugadores que van a estar ahí en la recuperación. Entonces, ahora, ya similemos todo y concentrémonos en la final. Y lo único que yo les digo a ustedes es, mantengamos las cábalas. Como ustedes se dieron en el partido anti-uruguayo, tienen que volverlo a hacer contra el partido. Si lo vieron solos, si lo vieron acompañados, si lo vieron con un amigo, con una amiga, con la familia, en un restaurante, en un bar, no sé. Pero hay que repetir de nuevo esa cábala. Así como Lorenzo repite su trajecito, nosotros tenemos también que repetir nuestras cábalas. Pero bueno, vuelvo y les digo, siento una satisfacción enorme, una alegría aquí. Yo no sé ni cómo describirla. Ahora apoyemos, 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 y no voy a estar sacando el paraguay desde ya. Pero pase lo que pase en eso, al final hay que reparar todos los jugadores. Incluso Mujica, que a pesar de que a veces nos dieran unas cosas aquí en el Cora, hay que apoyarlo también. Ayer elimina a todos, absolutamente todos los que están ahí. Hay que darles la buena energía. Espero sus comentarios, por supuesto, y compartan este video. Algo simple, porque quería, no quería hablar, digamos, del tema del juego, como la reacción de este periodista, sino algo propio. Algo de aquí. Bueno, como les dije, espero sus comentarios, que compartan este video, y hasta la próxima.